el punto crítico, visite nuestro sitio oficial, triple W punto el punto crítico punto com, y como lo mencionamos al inicio del programa, tenemos ya vía telefónica, el diputado local de acción nacional por el distrito, décimo, décimo séptimo, décimo séptimo, sí claro que sí, allá en la delegación, Benito Juárez, nos acompaña José Manuel Delgadillo, ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, diputado, y bueno, pues para conocer a qué sucede, con esta esta situación, allá la asamblea legislativa proponen prohibir doble remolque, es una iniciativa que se está llevando a cabo allá en la asamblea, ¿Cómo va esta situación? Y bueno, pues ¿Cuál es el problema con los dobles remolques? Diputado. Mira Rubén, ayer presentamos la iniciativa para reformar el artículo doscientos dieciséis de la ley de movilidad de la ciudad de México, para prohibir de forma lisa y llana la circulación por las calles de nuestra ciudad, de este transporte de público, de carga pesada, que son los diarticulados, o doble remolque, como lo conocemos coloquialmente, este, debido a tres, a cuatro razones. La primera tiene que ver con los, las emisiones contaminantes que estos, de este tipo de transporte, pone nuestro ambiente. Segundo, un tema meramente también de movilidad, por el tamaño, las dimensiones de estos trailers. El tercero que tiene que ver con el deterioro prematuro que sufren nuestras realidades por el peso, imagínate, son, es un transporte que maneja de setenta a noventa toneladas, imagínate, el peso que se tiene aquí en la ciudad. Y el cuarto, pero el más importante, es para salvaguardar la integridad física y, por tanto, la vida de quienes circulamos diariamente por la ciudad de México. La presentamos, insisto, el día de ayer en el pleno de la Asamblea Legislativa, y quiero decirte que tuvo el apoyo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, también del Partido Morena, por lo cual creemos y estamos muy optimistas de que en próximas fechas se pueda votar favorablemente el dictamen y que convierta en derecho positivo para nuestra ciudad de México. Pues vaya que es una buena propuesta, diputado, porque por las estadísticas no son nada gratas, tenemos cuatro muertes diarias en el país atribuidas a estas unidades, a estos vehículos, y fíjese usted simplemente ahorita que en el trayecto en el que ahorita recorrimos dos accidentes, digamos, no fatales, pero siempre, siempre lo mismo, van hasta, son bastante cafres, como se conoce comúnmente también, manejan muy rápido, piensan que llevan un automóvil particular, no sé si llevan mucha prisa, pero generalmente son accidentes fatales los que se llevan a cabo con estas unidades. Diputado, ¿qué alternativas está proponiendo también Acción Nacional para que no se vea afectado el precio de productos básicos debido a esta medida? De entrada, la canasta básica, los productos de la canasta básica, no se transportan por este medio de transporte. Lo que se transporta aquí son frituras, son cervezas, es alcohol, es cemento, y para nada productos que están contemplados en la canasta básica, por tanto, pues evidentemente no habrá una afectación en este tipo de productos, y además, finalmente en los productos que ellos transportan, ya tienen incluido en su costo, en el que al final termina pagando el público, todos los consumidores, ya está incluido. Y yo no he visto nunca, por ejemplo, una fritura que diga en el envoltorio que este producto llegó gracias a un doble remolte, por lo cual te restaron un peso en su precio, evidentemente eso no existe, ni va a existir. Lo que sí es un ahorro a las empresas, a las empresas en su, o sea, finalmente ellos están ahorrándose un sueldo, están ahorrando, pues, evidentemente, tiempo hombre, pero ponen en riesgo a todos los habitantes. Y nosotros, como legisladores, lo primero que tenemos que hacer es velar por la integridad física y, por tanto, la vida de todos los ciudadanos. Correcto. Tenemos, por ejemplo, que sí hay unas pipas, algunas pipas de gas que son de doble remolque en este caso. ¿Qué opina, diputado? Pues, es completamente más peligroso. Imagínate cuando se... porque, mira, el órgano regulador de este medio de transporte es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Tienen verificadores que tienen la obligación de ver las condiciones mecánicas de las equipas que traigan el tonelaje permitido, de acuerdo a la norma oficial mexicana, y que los transportistas, que los choferes, no hayan rebasado el límite de horas tras el volante. Esto no pasa en la, en los hechos, en la práctica. Nunca se hace esta revisión y, por tanto, los abusos que tú ya nos sabías, nos describías. Finalmente, ellos no tienen por qué estar circulando en nuestras, en nuestras vías primarias, pues, lo más grave, tú te vas a encontrar este tipo de transporte en vías secundarias. Imagínate en medio de una colonia, este tipo de transporte, pues, obviamente, deteriora la carpeta asfáltica y pone en riesgo a los vecinos. Pues, me parece una muy buena propuesta y, bueno, pues, definitivamente lo que se busca con esta iniciativa es que en la Ciudad de México, todos los vehículos de carga doblemente articulados o más, de plano no circulen, las veinticuatro horas del día, de domingo a lunes, ¿no? De plano van para afuera. Así es. Lo que tiene que pasar, y eso es ya materia federal, es impulsar la creación de estos puertos terrestres, para si es que la SCT todavía mantiene su postura de permitirla el transporte de estos dobles remolques, que lleguen a estos puertos terrestres, trasladen el producto a un medio de transporte amigable, desde el punto de vista ecológico, y también desde el punto de vista, este, automovilista, en pocas palabras, uno más amigable para la Ciudad de México. Esto pasa en otras ciudades del mundo. Nosotros, y aquí hay que decirlo, nosotros hemos sido una asamblea y una ciudad que siempre promueve políticas de avanzada, políticas que muchas veces se replican en otras partes de la República Mexicana, y estamos seguros que en cuanto aprobemos esta iniciativa y prohibamos el ingreso a la ciudad de este tipo de transporte, va a ser un ejemplo y un referente para otras entidades del país. Oiga, pues muchísimas gracias, diputado, por esta información tan relevante, estoy viendo un hashtag que existe, no al doble remolque, por si usted quiere ser parte de esta iniciativa, quiere participar, quiere estar en las redes sociales, ahora sí que en movimiento, pues vamos a echarle ganas a ese hashtag, no al doble remolque. Pues agradecemos mucho, diputado José Manuel del Galillo Moreno, el que nos haya brindado algunos minutos de su tiempo para platicarnos o detallarnos un poquito más acerca de esta iniciativa. Estamos a sus órdenes y, bueno, pues, no sé si desea usted agregar algo más. No, agradecer tu espacio, Rubén, y vamos a darle este hashtag. Hay algunas personas que, insisto, como tienen ahí la intentud de que va a haber desabasto, no va a haber desabasto porque, reitero, los productos que manejan son hasta de los considerados y prohibidos en algunas escuelas, como son los refrescos, como es la comida de chatarra, es con lo que entra a esta ciudad a través de estos meses. Correcto, correcto, estamos al pendiente, un fuerte abrazo, muy buena tarde, diputado. Gracias, Rubén, un abrazo. Bye. Bueno, pues, algunas de las cosas que se están llevando a cabo allá en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y bueno, pues, qué bueno, me da, me da gusto conocer este tipo de iniciativas, no solo esas, sino todos los días los automovilistas, vemos como los choferes, pues ahora sí que se les pasa la mano, ¿no? A veces no nos gusta, pues, hablar mal de ellos, pero simplemente aquí desde donde estamos transmitiendo en este instante, desde Melchorro Campo 307, simplemente todos los días, absolutamente todos los días, muy cerca de Plaza Galerías, usted lo sabe aquí sobre el circuito, lo que es conocido como circuito, todos los días hay accidentes, ahora sí con el, en lo que frenan, siete segunditos, como bien estaba platicando el diputado, y viene el trancaso, siempre van hecho la raya, y no los de doble remolque, siempre los choferes que llevan carga pesada, los de redilas que comúnmente se conocen, siempre, siempre, pues yo no sé si llevan mucha prisa, o, o les le dan una comisión por llegar antes, no sé cómo está la onda, pero siempre es un problema realmente. Bien, pues, vámonos a ver qué está sucediendo aquí en las delegaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. La delegación Magdalena Contreras retiró cuatro mil ochocientos pendones y lonas de las calles, de las cuales quinientos setenta y ocho fueron recogidos de la vía pública, como parte del programa integral de ecología y mejoramiento de imagen urbana, limpiemos Contreras. En un comunicado, la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología de la demarcación informó que las constructoras inmobiliarias colocan aproximadamente de cien a doscientas lonas y pendones por día, por lo que la delegación Magdalena Contreras realiza jornadas y programas dirigidos a la limpieza. La delegación venustiano Carranza invertirá más de ocho punto ocho millones de pesos en trabajos de rehabilitación y modernización de los mercados públicos, Luis Preciado de la Torre, Aviación Civil y Moctezuma, cuya antigüedad es de más de cincuenta años. El titular de la demarcación, Israel Moreno Rivera, informó que en lo que resta del año se trabajará para modernizar los mercados, Luis Preciado de la Torre, ubicado en la colonia Moctezuma, primera sección, Aviación Civil, en la colonia del mismo nombre, y Moctezuma, ubicado en la colonia Moctezuma, segunda sección. Los tres concentran a aproximadamente 750 locatarios. Con el fin de fomentar la cultura y promover la lectura entre la población, la delegación Gustavo Amadero suscribió un acuerdo con el Fondo de Cultura Económica para realizar una gran venta de libros a precios accesibles. El jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo Román, señaló que dicha feria se llevará a cabo del 28 de octubre al 5 de noviembre en el Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama, y forma parte de las acciones educativas que promueve la actual administración de Gustavo Amadero, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Elementos de las policías estatal y municipal de Puebla lograron detener a tres sujetos, en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro es